Gracias, señor presidente. Pues bien corto para no tener que repetir muchas de las cosas que han hecho los senadores que me han intercedido en el uso de la palabra, simplemente decir que en buena hora una propuesta del presidente Iván Duque en campaña de cumplir a los cafeteros colombianos pues se va haciendo realidad y estoy seguro que tendrá el apoyo de este Congreso y pues si no de todos los partidos de la gran mayoría. Porque, como bien le decían algunos senadores, este no es un problema de cualquier sector de la economía. Es el, tal vez, de los del campo colombiano, el más importante por las implicaciones que tiene. Lo hemos repetido muchas veces. Una cosecha cafetera, dependiendo del precio, puede oscilar entre 6 y 8 billones de pesos. Esos 6 o 8 billones de pesos son ni más ni menos de lo que viven, oigan la cifra, casi 600 municipios colombianos. Es decir, la mitad de los municipios de Colombia viven de la caficultura, de una u otra manera. ¿Por qué? Porque difícilmente, digamos que esto suena como raro, pero por ser tan mal negocio, pues digamos que los dueños de los campesinos, que la mayoría de ellos son pequeños productores cafeteros, la mayoría de ellos, pues no se quedan con nada. Esto se va casi que a los sectores más vulnerables de la población colombiana. Pero todos los negocios de esos municipios cafeteros viven de la caficultura. Un negocio que tiene tantas dificultades y que ha venido en una crisis tan fuerte desde 1989, con el rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas, pues por supuesto que necesita el apoyo estatal, mientras hacemos una reconversión, sobre todo de la comercialización de la caficultura, donde está el gran problema. Ya lo decía en buena hora el presidente de Honduras en una conferencia, en un extractico de su intervención que se hizo muy famosa, sobre todo en países cafeteros, cuando decía lo poco con lo que se quedaban los cafeteros productores del mundo, con relación al precio final de una taza de café. Y ahí es donde está la gran dificultad. Y creo que mientras vamos ayudando a la reconversión... Termine, Senado, por favor. ...mientras se logra ser mucho más eficientes en poderle transferir mucho más del valor agregado de la caficultura del productor carretero en buena hora del gobierno del presidente Iván Duque. Y usted, señor presidente del Senado, pues han impulsado esta iniciativa que tiene el apoyo de todos nosotros. Por supuesto, Senador Villalba, usted como ponente que también ha defendido este sector en buena hora, este fondo de estabilización de precios de la caficultura para este sector tan importante de la economía colombiana, garante de la democracia de este país.